¿Quién demanda? Sean bienvenidos a un nuevo video chiquitas y el día de hoy empezamos bastante distintos a como generalmente los tengo acostumbrados porque necesito pedirles un super mega favorzote. A cambio, obviamente si logramos la meta que les voy a proponer en este momento yo les daré un directo de 12 horas, ¿ok? Así que ojito a lo que hay que hacer porque es tremendamente sencillo. Abajo en la descripción les voy a dejar un enlace a una publicación de Facebook. Simplemente van, le dan clic y les va a llevar directamente a la publicación. Esa publicación es esta que están viendo en pantalla en este momento, ¿ok? Aquí está. Simplemente van, buscan esta foto y en esta foto van a dar me gusta o me encanta. Únicamente cualquiera de esas dos reacciones porque en el concurso no son válidas ninguna otra reacción. Entonces tiene que ser me gusta o me encanta, ¿ok? ¿Entendido? Pues bueno. Después necesito que también me apoyen etiquetando a más personas. Etiqueten a todos sus contactos de Facebook. Así como lo hemos hecho otras personitas aquí, como lo pueden ver en pantalla. Hay muchas, muchas, muchas personas etiquetadas. Entonces, ustedes también hagan eso. Escriben aquí en el comentario el nombre de todos sus contactos y de esa manera los etiquetan súper fácil y súper sencillo. Gente, la persona que va en primer lugar es esta y lleva más de 1100 reacciones. Más de 1100. Nosotros, nosotros apenas llevamos 550 reacciones. Estamos básicamente a la mitad del camino para ganar. Si ganamos, repito, voy a hacer un directo de 12 horas. El próximo fin de semana en cuanto termine el concurso. El concurso termina el día domingo 9 de mayo. Así que tenemos todavía unos días para reponernos. Insisto, me gusta o me encanta. Y además, etiqueten por favor a las personas que puedan. Y también, si pueden pedirle a esas personas que etiqueten a más personas, estaría mucho mejor. De esa manera, les aseguro que podremos ganar este concurso. Y repito, les daré un directo de 12 horas en donde jugaremos obviamente Halo con toda la banda. Y también jugaremos Call of Duty. Habrá de todo para todos. Así que gente, ya lo saben, apoyen con un me gusta. Link en la descripción para que me apoyen en esta hermosa y noble causa, chiquitas. Así que, vamos con el video. Con toda la actitud, primer pa... What the fuck? No mames, güey. Qué horrible sería ese batallero. No, 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 no. Ni el Nintendo 64 se ve tan feo, bro. Ya tengo listo mi F para el chat. F... No, hoy no habrá Fs. Hoy no habrá Fs. Van a ver que esta partida va a ser super pro. Uf, miren nomás la sonita, la sonita mamalona. Podríamos caer... Uy, 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 uy. ¿Dónde caemos, güey? ¿Dónde caemos? Vamos. Mira, por mis pelototas, ¿sale? ¿Vamos a caer en Bonjard? ¿Por qué no? Yololinsky. Yololinsky, por su pollo que sí. Manos les van a faltar a estos vatos, ¿eh? Se los aseguro. Y bueno, gente, pues que se venga. Que se venga la win, la primer win jugando en solitario. Mi primera vez en el mapa, en el nuevo mapa de Verdansk, ¿ok? En el mapa de Verdansk, 1984. Uy, ¿cómo mierda? Es que vas tan rápido para allá. Lord Savage 45 se ha mochado con tres gritazos. Ya van varios que dicen que mandaron mensajes pero no te llegaron. Pa' mí que algo le pasa a tu bandeja. Traigo hacks, güey. Ese vato me denunció por hacks. 100% seguro de que me denunció por hacks, güey. No fallé ni una bala. Lo tiré en perfect. Si esto fuera un videojuego de peleas, en la pantalla hubiese aparecido la palabra perfect. Fue perfect. Impresionante. No, 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 yo no me la creo, gente. Esta la ganamos. Aquí hay win. O sea, tiene que haber win en este, en esta partida, gente. Al Chile. Se los digo en buen pedito, ¿eh? Aquí en confiancita y todo el pedo, se los digo en serio. Aquí tiene que haber una win porque esa baja, a esa baja hay que ponerle nombre y apellido, güey. Porque el Chile es una señora baja, güey. Una soñengona bajota. O sea, ahí tuvo que haber habido un clip, ¿eh? Clip 100%. Ahí está. Carlos Digri, ¿querías contenido para un nuevo video? Ahí está, puto. Luego no te quejes, cabrón. Luego no te quejes de que no hay cosas buenas, ¿eh? Vaya manera de iniciar el directo, gente. Si ustedes me dicen que siempre que inicie rápido, sin relleno y sin perder tanto tiempo. Uf. Si es que ya lo había escuchado. Si ustedes me dicen que siempre que inicie rápido, sin relleno y sin perder tanto tiempo, voy a hacer esta clase de majestuosidades. Se los juro que yo dejo de hacer relleno, ¿eh? Se los juro que elimino el relleno de mi canal, güey. Ahí se los digo. Bueno, vamos por la otra cajita. Pero ya tengo 16 mil dolarucos, ¿eh? No, hombre. Tengo money para regalar, hijo. No puedo pasar por ahí, no mames. No mames que está cerrado esto, güey. Ah, qué ojetes. Uf. Autoreanimation. Gratis. ¿Qué es esto, güey? No es una Mac. No, no escuché los bits anteriores, güey. Me imagino que fue cuando estaba yo en mi momento de anonadación. No sé si se dice así, pero... Pero vamos a decir que sí, ¿no? Se dice anonadación, güey. La neta, la neta... Estaba yo en mi supermomento, ¿eh? Les dame chance... Y ahorita los leo. Yo creo que me voy a quedar con esta. No, 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 no. Qué mira tan horrible, güey. No, güey. ¿Cómo se les ocurre poner una mira telescópica a esa madre, güey? Ya sé que hay una tienda ahí, pero déjenme ver qué tengo por acá. De una vez para comprar mi caja. UAB. Por si hay alguien cerca. No hay nadie. Según esto, no hay nadie. Compremos otro UAB. Vamos por mis cositas. Creo que vamos a agarrar... Me siento poderoso, güey. Presiento que la estoy cagando, tal vez, pero... Vamos a darle una oportunidad. ¿Qué compro? ¿Qué compro? ¿Qué compro? ¿Munición? No, pues ando full de munición. Placa, ando full. Vamos a comprar de todas maneras, por cualquier cosa, una caja de munición. Nunca está de más traer una caja de munición contigo, ¿vale? Ok. Nunca, nunca, nunca está de más. Digo, siempre cabe la posibilidad de... De ponerse a campear, ¿no? Bueno, no, no. Campear no. No. Utilicemos el término proteger el área, ¿ok? Nunca está de más ponerse a proteger el área y que te haga falta munición. Pues bueno, ahí tienes ya tu cajita, ¿no? Lista. Ready for deployment. Vamos a ir por acá. Me pica el pinche ojo, güey. Me pareció ver un lindo gatito, pero no. No era. ¿Cómo viene la zona? No, viene lejecitas todavía. Tranqui, tranqui. No hay prisa. No hay prisa. Tómense la cosa con calma. A ver si alguien se acuerda de dónde escucharon esa pinche frase, güey. Obviamente estoy hablando de un videojuego. O sea, no mamen. Uf, 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 legendaria, ¿eh? Uf, uf, uf. Igual y me la quedo. Verga, no, pero es que... No, no, porque no tendría con qué disparar a la gente desde lejos, güey. Oigan, esta madre está muy cambiada. Digo, ya sé que son, ¿cuánto? Veintitantos años, treinta y tantos años menos. Pero, pero, hey, aquí nunca ha habido una puerta, güey. Nunca. Y aquí, aquí había un pasillito que era este. Supongo yo que alargaron aquí. Esta pared la alargaron hacia acá. Aquí entrabas por una puerta. Está el pasillito. Y aquí entrabas a esta otra área. Y obviamente aquí no había puerta, güey. Ni aquí, cabrón. Uy, la zona. La zona. Uy, papá. No, no, no. Estoy súper armado ya. Máscara de gas. Autoreanimación. UAV. Mi equipamiento. Caja de munición. Mira, estoy buenísimo para que me peguen. Para que me peguen la pisada de mi vida, güey. Y regalarle todo al hijo de puta que me maté. Ah, la verga, güey. Ah, la verga el snipazo, hermano. El snipazo, hermano. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Yo nada más escuché el putazo. Y como no me dieron... Pues no vi de dónde vino, güey. Segundo, 1996 se ha mochado con tres gritazos. Hola, Ramek. Qué temprano empezaste de sorpresa. Uf, uf, uf. Estoy ingresando en la zona. Hay gente por el armamento, ¿eh? Ah, le quebré nada más, güey. Atención. UAV seco. Regresamos a la base para reabastecernos. Ah, su verga. No, yo me pongo placas, güey. Ahí viene el gas. Para acá, perro. Ya no pude agarrar mi armamento, güey. Ni modo. Pero es que está este castroso aquí, güey. No, 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 no. Coño, fallé mucho, güey Fallé mucho, güey, me puse nervioso, güey Me puse tenso porque tenía la presión De la zona ahí atrás de mí, güey Este dato la tenía más fácil que yo, güey Porque ya está un poco más adelantado, coño Verga Me puse súper, súper, súper nervioso ahí, güey La verdad es que la cagué, la cagué horrible Ahora solo falta que salga del gulag, güey Esperemos que por lo menos salga del gulag Y eso ya sería ventaja Deja de tirarme piedras, perra asqueroso Ojalá me toque contra ti en el gulag, puto Que te voy a matar, hijo de tu pinche madre Mira, tienes traje de no, güey O sea, me recuerda al vayan, ese vato, güey Pelas, perro, pelas Pelas, cabrón El problema es que mis cosas obviamente ya valieron Madre, güey No sé dónde caer, güey Vamos a caer acá A ver qué pasa Hagan changuitos, güey Hagan changuitos Y que sea lo que Diosito quiera, güey Uf, no puedo entrar Caja de suministros localizada Avanza y asegúrala No hay armas, güey Ni una pinche arma, güey Mal pedo, eh Luego tiran el pinche UAV enemigo arriba, güey Ah, güey, se mama el juego mandándome para allá, güey Precisamente yo quería evitar caer aquí, cabrón Bueno, ahí está Ya no andamos desprotegidos Caja acercándose Vean la nueva zona segura Por lo menos podemos protegernos un poco, eh Uf, mira nada más Mira nada más Yo no quiero esto Quiero esto No, te pases de mamón, güey Oye, que soy el único hijo de puta que está jugando esta madre O qué verga, güey Habíamos 30 Y bueno, habíamos 31 vatos, güey ¿Por qué a mí? No Me quedo mejor con esta, güey Pica la pinche rodilla, cabrón El gato está aproximando Altair 95 se ha mochado con 3 gritazos Ramexito el más buscado Güey, me dejaron esa madre ahí arriba ¡Qué culeros! ¡Hombre! Ah, mejor está Ah, qué pinches culeros, güey La neta ¿Cómo chingados llegó ahí, güey? Tengo la amenaza en 2, güey Lord Savage 45 se ha mochado con 3 gritazos Agarra la escopeta Ya se están acercando Ya me lo pisé, güey Relájate Ya me siento bien Lo escuché Afortunadamente lo escuché Pero, ¿pero qué? ¿Qué oportuno eres, mi güey Lord Savage? ¿Qué oportuno eres, güey? Mandándome beats Justamente cuando este hijo de puta estaba aquí, eh Justito, güey No pudo ser un segundo antes Un segundo después No, no, no Justito, brother Te la mamaste Afortunadamente Lo logré escuchar Y matar Al final de cuentas Me la pelo Ah, la M60 Tiene su Tiene su rotés, eh Uf Hasta me sobran Autoreanimaciones ¿Cómo chingados Salgo de aquí, güey? Aquí esta madre está abierta Según yo Brandon Heroe 98 Se ha mochado con 3 gritazos Hola, Rameya Estoy listo para unos deliciosos En Warzone ¿Qué onda, mi buen Brandon Suki? Aguantadme, tío Lord Savage 45 Se ha mochado con 3 gritazos Está bueno, pues Ya no te ayudo, entonces Glit 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 Ay, no, güey No, es que Es que sí te la mamaste, hijo Sí te la mamaste, güey Digo, escribe un poco más rápido, güey Eso fue Ese fue el problema Tardaste mucho en escribir Y claro que, compa Cuando me mandaste el mensaje Ya ese verguete Ya estaba encima de mí, prácticamente Contrato cumplido Todas las cajas de suministros localizadas Ok Pues tenemos money Mi única tienda es esta, güey Marqué una estación de suministros ¡Oh, hijo de tu puta madre! ¡Maldito camper, güey! ¡Qué perra, güey! ¡Qué perra, güey! ¡Tío, tío, desgraciado! ¡Tío, tío, tío! ¡Tío, tío! ¡Dios! Es que véanlo, gente Vean a esta perra sucia asquerosa, güey Mira cómo camina agachadito, güey Miren al hijo de puta Ah, no, ya se paró, güey Pero no corre ni a madre, ¿eh? Mírenlo, ya se volvió a agachar, güey No, no, no Reportar, güey A la verga Trampa a la verga, güey Es pinche trampa Otra vez, güey Y otra 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 También de abuso ¡Chinga su madre! Joder, tu puta madre A ver si así lo Le explota la consola O algo así, güey Miren Miren qué puerca, güey Miren qué puerca, güey Lleva dos bajas nada más, güey Lleva dos bajas nada más ¿Yo cuántas llevaba? Yo llevaba Cuatro, güey Puta, no tiene ni su armamento Ese no es armamento Al menos que esté muy pendejo, güey Porque esas armas parecen De las que agarras el suelo Ah, ni modo, güey Pero se lo merece, güey Se lo merece, güey Nada, güey Se la mamó, güey No, no, no